¿Cómo se ha logrado este acercamiento? Y qué bella ocasión en el otro sentido, para mostrar solidaridad, ayuda, compartir alegrías y compartir penas. El movimiento se produjo en la colectividad española de Buenos Aires por generación espontánea. Yo pienso que todos y cada uno de mis compatriotas que habitan la capital federal, sus alrededores, sintieron inmediatamente el impulso, el deber moral de atender a los damnificados. Evidentemente, esta ayuda se canaliza mucho mejor estructuralmente a través de las instituciones y centros españoles. Gracias. 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 Gracias.